3 2 2 2 3 4 5 4 5 5 6 5 7 7 9 10 11 12 12 13 13 ¡Gracias! 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 ¿ откlas? me ha sido yo ya estaba deseando la Carabal tampoco corro in許a los papeles Son 200 ¡Guay! ¡Bien, que me��en loование! Por aquí... Pero no puedo meter en 30 minutos... ¡C ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Y ranking tanking tkitk itkitk 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 itkiti Que Dios me libre de SIDA Pero que me des mujeres por pila Que Dios me libre del Sida, espero que me des mujeres por vida y si Y ranking, 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 ranking Yo tengo un amigo que se llama Tom, salió del culo y ahora es Yo tengo un amigo que le llaman Yo tengo un amigo que se llama Melo, él se motiva si le dan Que tengo un amigo que le llaman Melo, él se motiva si le dan Yo tengo otro amigo que le llaman Bebo, que se emociona si le dicen Que tengo otro amigo que le llaman Bebo, que le gusta que le digan Que pierdo Y ranking ranking Y ranking ranking Y ranking ranking Yo la pete mal paso Que a mí me dijeron que nadie te espera hasta Y si tu novio te anda buscando Dile que espere afuera lo que tú y yo terminamos Chula, vete mal paso Chula, vete mal paso Y si tu novio te anda buscando Que espere afuera lo que tú y yo matamos Este falacio viene Desde Tangamandabrio Puta tu caracha Esto es un tripeo que se hizo a vapor DJ Consola Jumbo para Black Smove AKA Don Vlad Y ahora venimos en 3D Joan, el negro Negrón, el jefe Mr. Franco Ser master DJ Demi Ale la cobra Dilo Nastic Music Studio Yo lo digo como me de mi gana DJ Locura Chaco Production Micael Studio Gongo Production Juan, el monstruo Natar, el patrón Chiquito el jodón, el marino Cisco, sin Ross ESP BZ1 Que todos los DJ del mundo Pongan esta vibe Esto es una cura Pa' que usted se olvide de las penas Estamos en vagabundería DJ Caballito en la casa Aro baby Aro boy Hay un tro de DJ que son míos Están ahí Pero que es un solo tema Bueno si nos vemos en poejo no Chacau Chaco Chacau Chacau